Señor Presidente, había que ver el contenido de lo que solicita el señor Vicepresidente porque también de la Comisión de Legislación se envió a la Comisión de Seguridad una ley especial que era no directamente de lo que estamos viendo en la Comisión de Legislación no que sobre otros aspectos, sobre el desplazamiento forzado así que había que ver cuál es el contenido porque en las dos comisiones están viendo cosas similares pero en diferentes sentidos